Hola, ¿qué tal compañeros? Buenos días. Nos encontramos en la Escuela Ciudad de Caracas, donde 6.900 ciudadanos deben asistir al día de hoy a realizar el sufragio en 23 mesas electorales que se han ubicado en este recinto electoral de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Vamos a ver si conversamos con algunos ciudadanos que van a ejercer el derecho al sufragio el día de hoy. Caballero, buenos días en vivo. Cuéntenos, ¿qué novedades se han presentado? ¿A qué hora llegó usted? Bueno, hasta el momento vemos que ninguna recepción ha tenido problemas. Yo acabo de llegar hace unos 20 minutos y fui atendido inmediatamente, sin ninguna novedad. La democracia sigue nítida, sigue limpia y eso esperamos que siga disfrutando el pueblo, el pueblo ecuatoriano que aspira a tener una gran capacidad, una democracia limpia y sincera. Para todo nuestro pueblo ecuatoriano. Listo, muchas gracias. Vamos a ver si avanzamos un poquito, si nos da un permisito. El caballero también va a sufragar, una persona no vidente. Buenos días. Cuéntanos también ejerciendo tu derecho al voto. Sí, voy a ejercer el derecho al voto. Estaba haciendo las investigaciones en donde me toca y ya investigué donde es. Me toca en la Hortencia Vázquez, porque aquí venimos hasta acá y entonces no consta aquí, consta en la escuela Hortencia Vázquez. Entonces de aquí te vas a ir para allá. Sí, de aquí para allá. Listo, muchas gracias. Vamos a ver si avanzamos un poquito, John. A ver si nos ingresamos y conversamos con alguien de una de las mesas instaladas aquí en Ciudad de Caracas para ver cómo está el movimiento y el control caballero en vivo un ratito. Cuéntenos, ¿cómo se ha instalado? ¿Qué número de mesa es? Bueno, esta es la mesa 18 de varones, ¿no? Hasta ahora no hay ninguna novedad. Todos los materiales han estado disponibles y los votantes están llegando normalmente. ¿Se instalaron a las 7 ustedes? A las 7 de la mañana, sí, señor. Sin ninguna novedad ahí. ¿Todos los miembros de la mesa están? Sí, estamos aquí todos los miembros principales. Bueno, compañeros, por ahora no se han presentado mayores novedades en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Este ha sido un informe para Alianza CN Plus y el ciudadano Edwin Mendoza, Zaracay Televisión.